Así que lo vamos a ver. Y si a la mitad nos aponimos, paramos de verlo. Y la edición del video es muy buena. Con el replay mod y todo. Pero Dario, no has visto todas las perspectivas. Eso es lo bueno del video. Lo bueno del video es que me van a tomar muchas perspectivas la gente tiltándose. Y eso es lo que quiero ver. Es que el principio es muy gracioso. Hola, Jofre. El sonido está bien, ¿no? ¿Sale qué micrófono usas? Es el Shure ICM7B. Es el típico micro para streamers más grande. ¿Sale te callas por fin? No. Enderjo. Parkour extremo de Contestine. Aquí está bien el volumen, ¿no? Sí, está bien. ¿Tres, dos, uno? No me hagas eso. A ver, es buenísimo ver también a... No, me caí, sube el chato. Se caen todos. Es buenísimo ver los primeros, quiénes son. Mira, amigo Sergio, se cae a pedazos. Es por ahí, ¿no? Cállate, eres tonto, Shadow Net, tío. La puta... ¿Por qué me caigo ahí? No. No, es que hay gente que sí es tryhers. Se nota quiénes son los tryhers, ¿no? No, no estoy viendo a nadie. Los ponemos a Dani, Blanco, Mago, Jorge Español. ¿Me asombramos? ¿Cierto? ¿Fafa? Dani, Dani. Se está pasando esto como si fuera lo más fácil del mundo. Ok, aquí le está costando. Se está pasando como si fuera youtuber de crítica, boludo. Amigo, eso es muy asoso, es lo que ha dicho Amical, es muy asoso. Porque sus tipos de críticas siempre ponen videos de parkour de fondo. Y cuando hablan de salzo, ponen videos de parkour de parkour de fondo. No, ¿para qué invitan a Hasby a Dani? No puedo. No. Ay, pero es una mierda esto. No, es que Dani ya lo está terminando. ¿Qué puto vas a hacer? Amigo, no puedo. No puedo. ¿Qué puto vas a hacer? Falta un montón, eh. Falta un montón. Ojalá que se equivoque aquí, ¿no? ¡Bien, vamos! ¡Al fin! ¿Cómo va esta escalera? No sabía que estaba en el bus todo. Esta escalera es lo más difícil del parkour, boludo. La escalera de los blancos es lo más fácil. Amigo, no puedo. El párpado rebloqueado. No puedo. No, no, no. Te juro que voy a quittear. Me está tirando. No, no, no. ¿Por qué? Ok, ok. Bien, bien. Se quedó retrasado, Dani. Me gusta. Siguiente checkpoint, gente. Si no estáis donde yo, sois peores que yo. No sé qué hago mal. ¡No! ¡La puta que me parió! No. ¿Lo está logrando? Sin presión, sin presión. Pero ya... Farfán está desiladísimo desde el principio. ¡No corre el puto mono, pendejo, idiota! ¡Pero la puta que me parió! Espera, no puede ser que... No puede ser que Ren lo haga re fácil esta parte y Farfán no. ¿Qué pasó? No corre el puto mono, pendejo, idiota. ¡Pero la puta que me parió! A ver, ¿qué sigue al inicio? No. No, Cherry. Amiga, puros, puras vtubers ahí. ¿Por qué sí, a mí? ¡No, Cherry pollo! ¡Ni siquiera salta! ¡Oh! ¡No! Yo no soy youtuber de críticas. Yo no sé hacer esto. ¡Oh! ¡Ah! ¡Dani no le sabe a esto! ¡No! ¡Dani no le sabe! ¡Se hace sin correr! ¡Pero la con... ¿Cómo sabe tantas cosas pero esto no? Porque no juegan la 1.16. ¡Au! Es lo de la cadera, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, igual se lo pasó. Se lo pasó por los huevos. No juegan la 1.16. No juegan la 1.16 por eso. Momento jugador 1.8, literal. Te imaginas ahí, te imaginas que participo en un evento... ¡No! ¡No, no, no! Tienes que hacer un video de crítica. ¡Crítica al evento de cómplen! ¿Y se parece más los mejores momentos que el video de cómplen? Sí, sí, sí. Por eso lo estamos mirando. Es muy bueno. ¡No! ¡Es una mierda la parte de la miel! ¿La parte de la miel? ¿Dónde hay miel? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? La parte de la miel dice... ¡Que sigo en la escalera! Míralos, míralos. Ahí están delante. Ahí están delante. ¡Oh, porfa! ¡Por Dios! Se lo juro, si Dani no queda primero, pobrecito. O sea, lleva primero todo el rato. ¿Dónde está el bestia de serbias? Bueno, que va el con... ¡No hice shot! ¡Salté! ¡Salté, shot! ¡No! Lo estaba intentando en modo tryhard. No puedo en modo tryhard. No puedo los palos. Conte. Te pago... 100 dólares. Para que me saques de aquí, Conte. No, no. ¡Que sácame de aquí! De los palos, por favor. Ponme un caminito. No se va a tildear. ¡No! Dijo Shabón que iba a jugar por serbias, ¿verdad? En mi directo, si no... Si no yo toco 3, sería una de los palos. ¡Es re trahard! Sí, sí, sí. Se nota, se nota. Recuerdo que dijo Shabón que iba a dejar a serbias cuando llegara y ya después él iba a jugar. Amigo, ¿cómo va a tener de la farsa a la puta madre? Serbias se cago a pedazos al principio. Llegara y ya después él iba a jugar. Iba a dejar de ir difícil jugando al centro de serbias. ¡Puta madre, Miguel! ¡Puta madre, Miguel! ¡No estás aquí! ¡Puta madre, Miguel! ¡Me cago en todos tus muertos! ¿Cómo? Voy a ir como cada vez dejándole más fácil los saltos y todo. No, no, para. Eso es un tío. Es muy orgulloso. Cuando te dejas el salto fácil sabes que vas re último, boludo. Sabes que no vale ni la pena continuar. A ver, es que son las personas que no juegan muchísimo. Sí, sí. A mí pongo una piedra aquí. Ya he subido dos veces. Ya sé que puedo hacerlo después de 50.000 intentos. Venga, dame una piedra. El whisper. Sí, ponen el sensor directamente, boludo. Ponte ese el nudo de atrás que va viniendo. Si lo ves poniéndote blefe, es que has perdido ya. Es que has perdido ya. Me da igual perder. ¿Estás con ser aquí conmigo? ¡PUS! Lo logré. Soy el mejor jugador de parkour. De Roblox. Ah, sí, sí, pasa, pasa. Está fácil, pasa, pasa. ¡Lo pasé! ¡Lo pasé, concha! ¡Tu madre, hijo de tu puta madre, concha! ¡Ojalá y te follen! Voy a ir nada más a la paz para convertirlo en el terror. No va a ser ya la paz. Va a ser el terror. Se va a llamar después. A ver, yo era el único que yo no se sintió, creo, eh. Al curro ese. Ya no se va a llamar la paz. La paz ya no es una opción, amigo. La paz ya no va a ser una puta opción. Estoy el último. Estoy el último. Lo había hecho y he vuelto al checkpoint sin querer. Me voy al revés, algo. Me voy a borracharme. ¿Qué? Se rompió. Ah, había un cactus. ¿Y se ha roto el cactus? He vuelto al checkpoint sin querer. Me voy al revés, algo. Me voy a borracharme. Joder, improvisación. No, ¿qué es eso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No me lo puedo creer. He pulsado el inicio, ¿eh? ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué salta? No, Eli, ya está intentando. No, Eli, ya está intentando. No. Sí, tú. No, bien de comienzo. Sí, tú. Sí, tú, argentino. Ah, pero Farfa, estás segundo, ¿eh? Ah, what the fuck? ¿Y Javi? ¿What the fuck? ¿Eso que estás tilteado? Sí, porque el Slimebook este de mierda, eso no funciona. O sea, el Slimebook igual es vanilla eso. Cuando vos saltás tipo así. ¿Qué hace? Muy en el lugar de no rebota. ¿Qué hace? ¡Vamos! Me caí antes del puto perro. ¡Hala mía! Me estresa que te caigas. Híjole su puta. Báñalo. ¡Vamos, Nova! ¡Vamos, Nova! Con Chif. Dijeron que con Chif. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo ha hecho rey a usted. No. ¿Cómo ha hecho este? No, va. Ya vi cómo se hace. No, va. Ya vi cómo se hace. No, va. Ay, no, va. Solo te tienes que pegar a la pared. ¿Cómo va la pared? No, va a contarte pasarla con esa pared. ¡Vamos, Vini! Ahorita voy a poner... ¿Dónde están las escaleras? Ahorita voy a poner algo. No se preocupe. ¿Qué hace más? Dani ya está en la escala imposible. No, sí, es que ya lleva mucho tiempo. Ya lleva mucho tiempo. Estoy ayudando a los que sigan atrás. Oye, ¿quién más está adelante? ¿Tú sabes? Sí, va ganando Dani. ¡Oh! ¡Aparecí! ¡Ahhh! Voy a ver si hay más personas tilteadas para vuelos. Hola, muy buenas, Alca. ¿Cómo llevas el parkour? Muy bien, amigo. Aquí disfrutándola, todo lo que da, ¿eh? Sí, es escalera troll, amigo. Sí, ya casi llego arriba dos, tres veces que me caigo antes de llegar. El checkpoint de que sigue. Vamos, salta, salta, sin miedo. Fíjate, fíjate. A ver. ¡Ojo! Es que no está difícil, con lo que me atorará. Es escalera y con esa madre cuando se salta, precisamente. Pero bueno, la escalera ahora ya la tienen fácil. Ya puse dos bloques ahí. Sí, ya sé, ya vi. Voy ayudando a los rezagados, no se preocupen. Igual les cuesta un montón. Bueno, no está volviendo nada, eso es bueno. Tengo que... ¿Se puede romper? Ah, no, me refiero a cosas de... Alca está quitando acá, no. Ahora, cosas así, tu teclado. Ah, no, todavía no llego a eso, amigo. Pero dame unos 10 minutos más y con todo gusto. Tengo sangre aquí, güey. Hola. ¿Cómo vas con el parkour? ¿Cómo lo sientes? Actualmente ya no somos mejores amigos, conter. A ver, el título lo decía, eh. El título lo decía. Se llamaba parkour difícil. Pero entre comillas, porque hay gente que tal vez se la hace muy fácil. Ay, sí, conter, ¿qué me vienes a restregar en la cara? Justo, andando bien estresada, conter. Es que soy principiante en Minecraft. No, sí, 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 pero igual. Está saltando bien. Hay gente atrás de mí. Está saltando bien, le dice. Para decirle que me la pelan, eh. Sí, 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 sí. Hay gente atrás de ti, eh. Excelente, excelente. Pues me la pelan ahorita que... Pero tiene la brújula activada. Ok, ya no hay gente atrás de ti, eh. Ya no hay gente atrás de ti. Doty, mamás de conterfaccio, adiós. Ay, me estoy empezando a tintear. Oye, hay gente muy tinteada, eh. Hay gente tinteada, solo le digo. ¿Qué tanto? No tantísimo, eh. No como Farfa. No, pero Farfa es muy exagerado. Amigo, mira. Quedamos, Dani, Sepia, bueno, yo y Farfa. Escríbete. Este ha sido el top 3. No tengo muchísimo tiempo. Y nos quedamos una puta hora en esta descarga. ¿Quién lo hizo? ¿Qué, Dani? Sí. Puso la calidad de mierda. Puso la guerra, güey. Estoy por poner un... ¡Oh! No, no. Dani, ya está. Ya, uff. Nah, es que está muy complicado esto. ¡Nah! ¡Qué putos trolls que puso esa mamada ahí, güey! ¡Nah! Se mamaron con ese pinche cagader. Nah, no, no. Pásate de verga. ¿Quién fue, güey? El puto pinche Wink. No mames. Farfa, está en la última recta, eh. Solo te digo que está en la última recta. Ah, ya ganó Dani, ¿voy? No, no. O sea, estás con él en la última recta. Alexa, prepara la vaselina que voy a meter mi teclado por el culo. ¿Por qué? ¿Quién? Lo siento. No sé cómo puedo hacer eso. ¡Alexa! ¡Cállate! Después de esto no hay un checkpoint más, eh. Uno solo. No puede ser. Encima está re difícil esa escalera de mierda. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Va ganando? ¿Ya no? A ver, sí. O sea, no va ganando, pero va a empate con Dani y Farfa. Ay, no, pero todo va súper atrás. No puedo, amigo. No puedo. Esta escalera me está haciendo la vida imposible. Música, tryhard. ¿Vamos? ¿Va a andar? ¡Ay, Dios! Pero me revalo, no alcanzo a agarrarme. ¡No! ¿Qué le pasa? ¿Va a andar? ¿Qué le portas a dónde estaba? Lo que gritaba es lo que tenía en mi cabeza. Pero no. ¿Dónde está a tu lado? ¿Qué le portas a dónde estaba? ¡Ohhhh! Bandal, yo te ayudo. Espera, ¿qué te he parado? Se le da a morir como una mierda la cien, vos en. Adelante. ¿Cómo hago? ¡No te la puedo creer, hijo de puta! De nada, Bandal. ¡Uh! Gracias. ¡Me abrazo pa' mi palo! Nuevo Nuevo Tirteo desbloqueado Sparkour de Minecraft Espera, Hasby Ya pegaba aquí What? Dime Ahí Pues mira lo que hace Justo eso, mira Y murió Ok, elegiste El lado difícil Y ahora tienes que correr Y saltar justo en la esquinita Justo al filo Del bloque de miel Para que te dejes salto Ok, aquí tengo que ir de una forma A ver, este salto es difícil Es que se me cambian los dedos ya Ya no le di el botón que le tengo que dar No, no, no Fue muy mal haberme los quitado Porque ya lo estaba consiguiendo Más o menos Otra vez Ojo No Es muy difícil Este último tramo Si no lo pasan En 20 minutos Pongo checkpoint Para, volví atrás ¿Cómo que es 20 minutos? Estás bien, Farfa Estás bien No es una puta indicación Lo has hecho en... Lo has puesto una hora y media después Farfa Farfa, por favor Es muy obvio He saltado en el bloque de slime Y no me ha rebotado No es broma ¿Dónde hay que ir? Ah, es que si está en la esquina Ah, acá Hay una flecha Hay una flecha No, no saltó Dios mío El slime es una mierda Por favor Mosegarrigla El puto bloque de mierda Que salte bien El slime Es claro Y ahora Para caer en el puto centro Tengo que mirar el bloque Porque si no No sigo para adelante Y si caigo No, es que vaya puta mierda Así no me vale Entiendo, entiendo Oh Así no me vale No Creo que gana Dani Wow, eso sin checkpoint Me mata No, no, no Mufalo, mufalo No, no, le paso Le paso Krikoccho, Krikoccho Tengo que muer aquí Estoy corriendo por la derecha Un momento Ah, pero Dani no es Lo malo de Dani Es que no sabe mecánica No Me dolió mucho ver eso Wow Es que sin checkpoint aquí Yo me muero Y yo tardé un montón Wow, es que pobre Dani Me hubieran matado No Mi corazón Se cayó Se cayó Tenés chance No Vamos Vamos Conter, voy a hacer un evento Voy a hacer un evento Solo para putearte Voy a hacer un evento Que sea Conter va a morir Se va a llamar el evento Y va a ser una Rivals El que lo mata De la mejor manera Se lleva el dinero Bang, bang Dios mío Dani la tiene súper clara Ya sé Ya sé Ya sé lo que voy a hacer Voy a hacer un evento De construir Así sé que Conter va a perder Y quedarse el último Voy a hacer un evento De construir una casa Ojo Aquí el doble salto No, porque va a contratar a alguien Para que le diseñe la casa Pero si ya contrató a alguien Si ya le dijo a todos sus chats Que le hicieran una casa Y hizo el váter Hizo un puto el inodoro Oye, el Elite 3 fue la mejor base Que he hecho en mi vida No, no fue la mejor base Porque no estaba yo para comprobarlo Y el Elite 3 fue la mejor base Porque es muy fácil Superar la del 1 y del 2 Mira, ¿qué ha dicho? No, no fue la mejor base Porque no estaba yo para comprobarlo Mira, ¿qué ha dicho? También te digo Probablemente fuera la mejor base Porque es muy fácil Superar la del 1 y del 2 No Mi corazón 3.000 personas Le dice a 3.000 personas Hacerme una casa Y la mejor casa la hago Y hizo el inodoro que habla O sea, es que ese es el nivel Van a salir canas verdes, hermano Va, y cuando están mejorando el parkour Porque está más fácil No es mi culpa Ustedes apuntaron a un parkour difícil, ¿ok? Se apuntaron a un parkour difícil No, yo me apuntaron parkour Le llamaba parkour No, evento parkour difícil Sí, se llama Literal, le puse parkour difícil Ah, bueno, no importa Pero me hackearon Puta madre Me sigo cayendo en el mismo Puta bloque de mierda Solo son 4 palitos Chicos, ¿por qué pone Subs para muslos? ¿Cómo no tienen muslos? ¿Y a estos subs van a tener muslos? ¿O qué pasa? 5 palos ¡Gracias! ¡Gracias! Puta madre Puta madre Cosas de VTubers No ¿Qué es esta mierda? ¿Quién ha puesto cosas aquí encima? Gracias No, no, no Estas cosas quítalas No, quita, quita esta mierda Quita esta mierda No, el palo El palo Quiero el palo ¿Cómo? No Que ya me había acostumbrado a los saltos con el palo Pero ahora es más fácil Ahora es más difícil No Acá está Kaki Pero si eso lo estaba pasando fácil Si esa parcela estaba pasando fácil Si es el puto bloque de mierda Estoy perdiendo la cordura En el mismo punto ¿Y Nantes era? ¿No sé quién es? Voy a llorar Porque no me paso Unas escaleras A la mierda ¿Qué le pasa? No entiendo Ayúdanme ¿Qué pinche bloque hace esa reacción? Me deberías impulsar para arriba Y caigo Como No, shifteo, verga No tengo ni siquiera el pinche dedo cerca El pinche shift de mierda Es como Hezweig Tiene una esa en su De su computadora Y ya está ¿Sabes por qué tiene WPC? Si me abre todo No, no, no Kaki, Kaki Caminadlo 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 Si, que es un bloque atrás En el link Está programado por su puta madre Está programado por los que hicieron el juego este Ah, qué asco Bueno, por los de Minecraft Está programado por los de Minecraft Si no se puede tener mayor insulto Que decir que has programado A algún programador de Minecraft Hay un montón de personas ahora con farfa Shadow Meidani Ahora puede ganar cualquiera Ya igual tryhard de Hasbrok Yo creo que Hezweig iba a ser como pan comido para él Porque siempre hace parkour Siguiente Beto Un bull battle Un bull battle El bull battle va a estar muy bien No, no Todo ha sido un bull battle Conte no juega Porque we know Y vamos a poner a Conte en el centro del bull battle Vamos a poner en el centro Para que todos lo miremos Y va a salir el primero a la pizarra En plan Constantino Constantino Sal Sal a la pizarra Constantino Enseñanos tu dibujo Enseñanos tu dibujo O sea A mí me daría ansiedad Yo que he salido a hacer un bull battle Y me ponen en medio Como consiguen ser super famosos Y tengo que Que explicar mi construcción Me daría mucha ansiedad Porque soy muy malo Sal Sal a la pizarra Constantino Enseñanos tu dibujo Enseñanos tu dibujo Me veo tutoriales de Bobby Enseñanos tu dibujo Constantino A ver que has dibujado hoy Una mierda He dibujado una mierda Vamos Silly Vamos Silly No puedes A ver que hago Quita la cámara Me estoy echando un cigarro Yo ya estoy en modo Amigo No puedo pasar esa parte O no Ok Creo que estoy agarrando Le la mano un poco Ay ¿Por qué se rebala? Mátenme Por favor Vamos Gana Dani Guau ¿Cuántas veces ha pasado Este momento? Madre mía Es que El puto Dani No sabe que era tan bueno Va a ganar Que pierda Que pierda Conte por favor Creo que va a ganar Que el cifre es el control Que mi cifre es el control Eh GG Pégale Pégale que se caiga Vamos Posición 1 y 2 Posición 1 y 2 Amigo lo comentó Súper rápido No quiero jugar más Pobre Pobrecito Pobrecito Farfa Sigue en la misma parte Pobrecito De verdad Puta la madre Que lo parió Eh Hola Muy buenas Dani Que onda Que onda Oye mira Ganó el que merece ganar En todo momento Fuiste primero Si No Yo pensé que Ya estaba llegando Mucha gente a ese lugar Y pensé que ya me iba a quedar atrás Y ni siquiera a tercer lugar Iba a llegar Pero ¿Ves toda la gente que hay allí? Hay un montón Si No Por eso Al final estaba entrando en presión Y Estaba segundo Está muy difícil Para los que piensen Que está muy fácil Y dicen No No haces bien el salto No Está muy difícil Mira Podemos poner el mapa público No sé Mañana Y a ver quién se lo pasa primero Y todo eso Así como que Entre quien sea en el mapa Sería bueno O si no Después del evento Ponerlo público Y ver si Si alguien Lo pasa Porque Entra en el parkour Otra vez Cuando estaba público Amigo El número de gente Que está haciendo el parkour Que se caigan A pedazos Es que sí Está muy complicado Sí Porque puede verse muy fácil En algunas cosas Pero está muy complicado Nadie 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 Aquí les juego Reversafío Oye Aún no sé Exactamente Qué puede ser Probablemente Que jugamos En ese barco Pero también Reversafío Y si quiero Comerse No No Porque Medio pereza ¿Cómo puedes pensar eso? Hay unos cuantos Que ya se tirtearon Ya se salieron ¿Eh? ¿Voy a poner un checkpoint? ¿Dónde? No Ya lo quito Boludo Me pusieron un checkpoint Y en mi cara Lo quitaron Voy tranquilito Voy tranquilito No No Ojo Que hay que ir A la parte La parte complicada ¡Cerca! De verdad Seguís por abajo Flaco Hay que subir No hay que bajar ¿Cómo les puedo ayudar Aquí? En las lianas ¿Qué demonios Se hace con el agua? Ah Que agua Más adelante Hay que subir el agua ¿Qué haces? ¿Aquí qué haces? Tranquilo Viejo Papi Tajo El cemento ¿Qué hay cristal? Pero voy a ayudar Un poquito más A ver aquí Es que aquí si es complicado Igual les pongo esto ¿Cómo hace? Pero amigo ¿A quién? No Hay un montón de gente Que no puede ¿A quién chota Se le ocurrió este salto? Es una mierda No es divertido 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 Es divertido Yo estoy dando mi feedback En vivo Y yo estoy dando las cosas Amigo Pablo What the fuck No me hagas hilo No, para 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 Deja de poner cosas fáciles Porque ya no sé lo que es fácil Y lo que es difícil Y ya no me Pon las cosas fáciles Cuando llegue yo Cuando llegue yo Entonces me dice Venga ¿Te puedo poner algo fácil? Y entonces yo te digo Sí o no Ya no sé lo que es difícil Y lo que es fácil Queremos Lo siento por hacerles esto Lo advertí que era difícil Sí, sí, no te preocupes Yo las cosas las guardo Y soy muy rencoroso No te preocupes No Tengo una gana de patear una vieja Mucha gracia Y trae esto ¿Dónde estás? Uno más adelante Pone el counter Dale Sili y Parma Quitadísimos Yo le había agarrado la mano Sili es como A la típica viejita Que ayudas en el semáforo O sea Sili es como A la viejita que ayudas en el semáforo Y se molesta ¿Sabes? Es el viejo que quiere participar en cosas de pendejo ¿Viste cómo es? Pobre Blanco Lo hacen bien Viejo la bola ¿Cómo es la vieja? Sí Sí, ¿cómo mierda agarra esto? Señor, necesitas ayuda No, déjame Espera La entrevista con el ganador Daniso ha dicho Sí, sí, es muy difícil Y ya está, ¿no? Voy, voy, voy Llegas 70 años jugándote juego La puta que te reparió Y no puedo hacer un salto Con escalera de mierda Nadie puede hacerlo Para, counter Acá, ¿qué hago? Counter Counter, por favor, ayuda Ok, creo que ya sé Cómo puedo ayudar Sin joderles tanto la experiencia Vamos a decir Creo que voy a levantarme Y tomar algo La experiencia del sufrimiento Está hablando Lagarto seco Experiencia, es verdad No me jodas A ver, eso era muy fácil Eso era muy fácil Sí, sí, sí La verdad que Te juro Pobre viejito Ya se te cae la dentadura Cuando va a abrir Viejito la pelota Ok, mira Voy a ayudar Porque soy una buena persona Espérame un poquito ¡No! ¡No! Ok, mira Voy a ayudar Una buena persona Espérame un poquito ¡No! Te iba a ayudar ¡No sirve tu ayuda! No, ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! Ya pasaste Segundo lugar, eh Segundo lugar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En serio! A ver ¿Te imaginas me caigo aquí ahora? No, no te puedes caer No, va Me compartes el dinero ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! Y se lo ha hecho de una ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya pasaste! Segundo lugar, eh Segundo lugar ¡Joder! ¡Qué impresionante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra persona más! ¡Me come la misma! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ey! ¡Ahora conchime a mí! ¡Yo también quiero! ¡Suarin! ¡Suarin! ¡Pasa las lianas primero! ¡Luego hablamos! ¡Ya las pasé! ¡Ya las pasé! ¡La verdad es que sí! En el Josh Nova Es mejor que Flex En el parkour De Minecraft Oficialmente ¡Oh! Me alegra, me alegra Se lo merecían Bueno, Farfa lleva ahí Como una hora Y está llorando ya, eh Te juro La parte de las escaleras Esto donde tienes que hacer La curva Es asqueroso Es diabólica Sí, sí Es diabólica De 1 a 10 ¿Qué tan difícil Te pareció el parkour? Sé sincero Si dices un 8, 7 Está bien Yo creo que es un 8 Ok, ok Este es un parkour Este es un parkour Que si estuviera más de chill Me lo pasaría así Bueno, obviamente Sin estrés ni nada Sí Es más que nada El hecho de que ¿Cómo que es un 8? Y aparte que hay unas cuantas personas La parte final Está jodísima No sé por qué no ha llegado Y se ha pasado al parkour Pero es una persona Que juega mucho parkour ¿Sabes? Yo estaría con nervios ahí Mira Te doy 100 bits Si llegas al próximo spawn Al próximo Target Vlog Tienes Tienes 30 segundos Tienes 30 segundos A la mierda 30 segundos Me están dando para irme 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 ¡Ey, tramposo! ¡No! ¡Tramposo! ¡Sí! ¡Ey, tramposo! ¡Tramposo! ¡Buenísimo! ¡No! ¡No me digas! ¿Eso vale? ¿Eso vale por ser VTuber? ¿Una imagen? Ahorita estoy roleando De que estoy bien estresada Y creo que me está saliendo muy bien el rol Un rol natural, ¿no? Tengo ganas de morirme Me está gustando el parkour Pero tengo ganas de que me metan un palo por el culo Ahora mí Me voy a comer el culpón del que hizo este salto Te lo juro A ver Que llevo una hora y veinte minutos en el mismo salto He hecho una vez la escalera Una vez En una hora y veinte No puedo más ¡No! ¡Ahí está, hijo de puta! ¡En fin, me subí al Minecraft de mierda! ¿Qué? ¿Qué? No puedo hacer ¿Y va a llegar al top 3? ¡No! 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 No, todavía no termina Lo tiene que pasar ¿Cómo que termina? ¿Cómo que lo tiene que pasar? Pues sí, obvio Es porque estás loco Dejame el server abierto, amigo Sí, sí El server va a estar abierto No se preocupen Yo voy a volver Ay, el server va a estar abierto Bueno, gente Buenas noches Nos vemos mañana Siguiente día No, espera Lo tienes que pasar Ya, ya está ¡Sí! Bien Puto parkour ¡Qué feo! Conter Toma Me metete Por el culo No somos amigos No me voy a invitar a nada No te metas con esto Que se ocurre todo Vamos Una nutria Pero ya habían puesto el checkpoint, ¿no? No, hay velas Lo dije Conter, poneme un checkpoint Hijo de puta No, 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 no Lo que juegas No Después de Era la primera vez Que Farba Llegaba A la vela No, pobre Farba Solo quiero verte pasar esta parte A ver Sígueme, sígueme Sí, te sigo, te sigo Sígueme Ajá Ok, ok Primer salto Te está costando un montón Ok Bueno, ya estaba de modo fácil, ¿no? El parkour Ajá Y eso que lo hice fácil, ¿eh? O sea, no tienes que empujar cada vez que saltas Sí, tengo que empujar Se le da el efecto Ah, es verdad Te impulsas, ¿no? Mira, ahí lo completó Farba Es el séptimo octavo Ay, por fin, Dios Qué parkour de mierda, por favor Jajajaja ¡No! ¡No, mierda! Gané Pero hice Oh, no No, no, no ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! No has puesto donde lo hice yo Mira, porque ya está el último, pero ya después Uh, en la parte medio difícil ya no te ayudo No puede ser ¡Ah, pendejo! Es que avísame, güey, por si me a brincar en el otro Ok Ok ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? Pensé que tenía que darle clic ¿Lo te peor? Ah, no Tienes que pizarlo, píselo nada más He hecho el checkbook Te doy 50 mil 50.000 bits y lo paso Pero tienes que pasar tú No ocultes cámara por si acaso A ver Pero, ¿es subirlo blanco esto? ¿Qué haces? Sí, sí, sí Ay, pobres cositas feas ¿Cómo? A ver, a ver Ah, pero el acusión difícil de nuevo ¿Qué? ¿O qué? Ahora 10 veces más Ok Hola Ah, perra Mira, lo de slime es saltar justo al final O sea, es como quedarte parada Y saltar corriendo Quédate parada y salta Ahí, ahí, ¿ves? No me controlas, pinche slime No me controlas Sí te va a controlar este último, ¿eh? No me controla el pendejo, ¿eh? A ver, a ver Pobre puñeta Aquí se va a controlar, creo yo Y mucho Chinga tu madre Sí me controló Sí me controló Ya vi Ya vi Eh, te salió Quiere checkpoint Quiere checkpoint Sí En el final va a llegar Grefg, ¿no? Eh, llegamos al millón Bravo A mí todavía no me aparece Bravo Vamos GG Eh, ahora sí me aparece un millón Vamos Eh, gracias a todos por esos follows, amigos Agradecer muchísimo Muchísimo Y si me mojamos ¿Me voy al bloque de arriba? Apura, que voy a quitar el bloque de reverse Apura, 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 apura Felicidades Sí, sí, que ya viene free Check point, check point, check point Check point, check point El checkpoint está hasta arriba Sube arriba Ya, ya no te puedes caer ahí Ok Güey, loco, no me conoces, ¿verdad? Yo me puedo caer en cualquier lado Espera, espera Mira, pisa rápido aquí Pisa rápido y lo va a quitar No, ya no No, sí, viene free No Ok Pisa aquí, pisa aquí, pisa aquí Ahí, pisa, pisa Cómo se nota que le sabe, ¿eh? Cómo se nota Ojo Mira El más visto de Minecraft Mira, el más visto de Minecraft Mira, el más visto de Minecraft Para motivarlo ¿Qué dice? Le pasaba el parkour en 20 minutos Le daba 10.000 bits Si no me sale, me voy No, no lo vas a decir, ¿no? No, no lo vas a decir, ¿no? Tengo preparado la XD A ver Fuera de broma Sprint lleva media hora También pasamos el parkour, ¿eh? Sprint estaba fuera de dicto, ¿no? What the fuck, la verdad Cara de Sprint La verdadera cara Mira, mira Mira tu izquierda, Milka Bueno, es otra perfecta ¿Qué onda mi izquierda? ¿Qué onda mi izquierda? Está contra Joan de Rivers Nada Le puse un checkpoint ahí Así, boludo ¿Qué hace Yuri? Sí Sí, estaba en directo Vale ¿Encontra que ya me gusté? ¿Ya viste? ¿Adivina dónde estoy? ¿Adivina dónde estoy? Me ha dado un kill Esperen entonces ¿Adivina dónde estoy? ¿Llegaste? ¿Adivina dónde estoy? ¿Qué? ¿What? Espera No vi Ok, aquí está Aquí está el checkpoint No, justo no Ese no lo vi No, hombre, güey Te odio Igual pasé primero, pa A la mierda Lo pasaste primero Ah, no estaba Sí, entonces ¿Qué dije? Estamos muy freco, cabrón Estamos muy freco ¿Qué tú crees que yo me voy a esperar Por un pichuado de cubito, cabrón? Es que hay personas que llevan aquí Tres horas Tres horas llevan Estamos todos aquí Estamos estos Quedamos estos Y estamos todos en esta puta sal Estamos en ese salto Ayuda Ayuda Por favor, por favor Ayuda S.O.S. Ayuda Mi mente peligra Es muy difícil Las toque otra vez Las toco, las toco Las acaricio No, está muy difícil, hermano Estoy llorando Te lo juro Ahí está Ahí está Ahí está Aquí me quedo Que me vean aquí Que aunque sea me vean aquí Mira, véanme Véanme, chame, Hunter Véanme Méteme en el video Que estoy aquí, mira Que me vean, Hunter Que ya llegué aquí Y ya estoy bien, hermano Ay, no Te lo juro Ya estoy desesperado, gente ¿Y cómo Rivers pasó esta descarga? En este salto, culva Llevo una hora En este salto No, 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 no ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Qué ha pasado, amigos? ¿Cómo haces? ¡La puta madre! ¡Eso te veo, eh! ¡La puta madre! Lo logré ¡La puta madre! Y ahí vamos Cuatro horas de práctica Madre mía ¡Es verdad! ¡Lo logré! ¡Uh, nice! ¡Puto palo de mierda! ¡Eres una mierda! ¡Palo de mierda! ¿Por qué? Karima, ¿cuánto llegaste A los diez mil? Espera, no la cagas No la cagas No la cagas No te puedes caer Ok, aquí, esto ¿Sabes qué tienes que hacer, verdad? Ni puta idea Tienes que hacer este salto Mierda Tan creativo ¿Me ves? Así Ay, no me chingues No la No pienso y disparo Ponte música chida Acá de We are the champions No sé La puta madre que me parió Hijo de tu puta madre Puedes dejar de Chocar Con el puto bloque Ese de mierda Por favor, Dios Mira, ya de aquí Desde aquí no hay ventajas Porque aquí ya se están oliendo Los diez mil bits Un poquito No se escucha respirar, eh Ah, es verdad Darán cincuenta mil Es verdad Ahora me duele más No, no hay ayuda Pero Vale, entonces lo de River Cuando ha tepeado a River Era después de esto, ¿no? La cronología del video No está No está bien No, si hay ayuda No, no hay ayuda No, no hay ayuda Ya, ya Yo pensaba entre 20 minutos Cabrón, llevo aquí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Kiki No, no No, no No, no No, no No, no No, no No Un poquito más El último salto es difícil El último salto es difícil El último salto es difícil Oh, oh Bueno No lo usé Lo usé dos veces Lo puedo regresar, ¿no? No, no, no No, no Super random, a ver A ver, a ver A ver, Grefg Hola, buenas noches Buenas noches Bien, he decidido Pasarte el parkour también Son las 4 de la mañana Pero lo importante es Adiós, yo estaba durmiendo Yo terminé el parkour Y estaba súper cansado Porque estaba en Barcelona En casa de Serbia Y me fue a dormir Y llegó Grefg, ¿sabes? De Chile Parkour increíble De counter Vamos ¿Una hora y media reverse? ¿Y tú eres capitana de Ringcraft? Espérate Pero es que el parkour no es mi fuerte Mi fuerte es Al liderar Te estoy dando re mal Ve, está complicado Cuando llegue a lo de slime Vas a ver que Ahí se complica Esos son solo saltos Ojo, el Grefg ¿Por qué te empujas tú? Ahí Pero me estás viendo todo el rato, counter Sí, sí, te estoy viendo Ah, pero es que me pongo nervioso Si me ves Ah, ok Si quieres me volteo un poquito Porque he entrado a este servidor No sé O sea Hubo gente que se enojó mucho Apagó directo y se fue, literal Y Revers Si se lo pasaba Le daba Primero 50.000 bits No pudo Le ayudé Y quedó en 5.000 bits Le rebajaste hasta 5.000 Sí, o sea Ya me ayuda Si sabe qué pedo A mí le ha ayudado Bueno, es que si no me pasó eso Me mato Sí, sí, la verdad que sí ¿Y Silly Sur qué hace? Está aquí en el principio también No, Silly No se lo ha pasado Está gritando Odia a todo mundo ahorita Oh, qué chulo Y aquí otro shape point Y aquí es donde empieza el infierno de todos Aquí Aquí sí No me lo puedo creer Aquí originalmente no hay un bloque No hay un shape point Pero lo puse para que la gente no sintiera tanto Y es hacer Tipo Acá donde no podías tampoco Eso es horrible Eso sí está bien difícil ¿Inténtalo? Y bueno, es simplemente como Inténtalo Verás Dale Es horrible Esta escala es horrible No se puede usarlo y volver Es raro No hay más Pero esto es fácil Esto es complicado O sea, el primer salto es fácil Y al segundo se complica un montón Sí, ahí ya La madre que me parió Y normalmente no hay shape point De aquí arriba Pero se los puse también Porque estaban muy enojados ya Pero amigo, este parkour es una locura Sí, sí, sí Y ya O sea, esto sería Se pasó Se pasó Lo pisas Mira a mi car Y aquí acabas Sí Ah, pues no es tan complicado, chicos Es tan complicado What the fuck Nuevo récord Conter Un placer conocerte, amigo Igualmente, igualmente Un placer Un beso muy fuerte para ti y tu gente Igualmente Se da muy bien Adiós, chao, chao Buenas noches Adiós No, anda La galera no tiene sentido He visto torno No pusieron la La chat de Sobre Ringcraft En la segunda guerra mundial Por parte de Japón A los americanos Que hacían sufrir menos Que esa puta escalera De miedo ¡Oh! ¿Silly? Esa es quien está maldita Vamos, sí Vamos, sí Silly Sin presión Pero este salto es muy difícil Ah, no Madre, el amor hermoso Conter ¿Qué hablas? Sin presión Pero este salto es muy difícil Ah, no Madre, el amor hermoso No ¿Qué hablas? Ah, no ¡Suscríbete! "'Suscríbete'—' ¡Gracias!